Hoy estamos en modo aprendizaje y lo que vamos a hacer es arte-late. Pero por supuesto, no estoy sola, estoy con Cristóbal Conves. ¿Cómo estás? ¿Te recopó la actividad cuando te dije? Sí, volví a decir que es tan chiquitita, pero bueno, vamos a ver. ¿Lo intentaste alguna vez? No, no, no. Solamente yo dividí desde el TikTok. Ah, claro, por eso. Bueno, contanos un poco cómo surgió todo lo tuyo en TikTok, que sos influencer del campo. Lo mío surgió en pandemia, nos fuimos al campo por el tema de que está cerrado todo, antes de dejar de enseñar la vereda. Y decimos, bueno, vamos al campo. Y ahí empezó a subir videos del campo y a la gente le empezó a recopar. ¿Te parece que arranquemos? Ya está, hay que meterle. O sea, estamos acá, vamos a bailar. Dale, vamos. ¿Cómo va Ezequiel, Marcos, Nicolás, Moscano? Vinimos a hacer arte latte, pero queremos saber mucho más sobre el café. Bienvenidos primero que nada, un placer recibirlos. El café lo podemos tomar cuando queramos. ¿Y cuál es el café que más se consume acá en Argentina? El que ustedes traen más, ¿no? El café que más se acomoda al paladar argentino es el café de Brasil, por tener notas, descriptores, amigos con lo que estamos acostumbrados. Cuando somos muy dulceros, entonces un café de Brasil con un cuerpo bien chocolatoso, con un buen dulzor, va a ser más amable que por ahí un café de altura, o un café de Colombia, Nicaragua, Guatemala, que tiene acidez un poquito más presente, a la cual no estamos acostumbrados todavía. ¿Por qué siempre se nos sirve un vasito de agua? Sí, siempre se usa el agua o la soda para limpiar el paladar. ¿Qué te lo tomas siempre después? Hoy aprendimos muchas cosas. A todo al revés. Me limpias el sabor de café, es el café rico. Y después de eso, para hacer los dibujitos, el arte, el arte... Importante tener una buena extracción de café, que nos haga de lienzo. Y después, el secreto es la emulsión. La emulsión de la leche es inyectar aire, mezclarlo para que nos dé una textura cremosa, con la cual podamos pintar, que ahora van a probar. Este tipo de máquinas, que se llaman máquinas expresos, lo que hace es expresos. Lo que vamos a hacer con nuestro expreso, al ser una bebida muy concentrada, es poder diluirlo con leche, para las bebidas de leche, o con agua, y así darle la intensidad que deseemos según la taza que tengamos. Ese es el espumador, ¿no? Claro. Primero incorporamos, creamos una base para sostener nuestro dibujo, y luego, con pequeñas inyecciones, vamos haciendo bolitas, que van a formar nuestro dibujito. Mirá. Bueno, arranca, que está vale. Yo arranco porque yo, bueno, está bien. No, 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 no. Quiero decir que ya me olvidé todo lo que le explicó. Perdido. Bueno, tenemos un ganador, muchísimas gracias Cristóbal, ¿cómo me puede ganar esta competencia divina? Me gusta, yo estoy conforme. ¿Quién es el ganador? Ya creo que lo sabemos. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Bueno, y el artelante ganador de este día es, la verdad, es... ¡Eh! Muy bien, muy bien, te lo mereces. Me encantó. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ... ¡Yo sé cuál! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!